Buenos días a todos, bienvenidos a un vídeo más Lo primero, muchísimas gracias a todos los que os habéis unido a este canal O sea, estoy hiper contenta, muchísimas gracias de verdad Y nada, hoy os traigo un vídeo más que trata sobre un mod espectacular A mí me alucina lo que es la idea, me flipa Pero sí que es verdad que no sé hasta qué punto creo que en los Sims lo utilizaría demasiado, ¿no? No sé si es un mod al que yo le daré mucho uso o incluso lo probaría Porque de momento pues me entretiene bastante los Sims tal y como están Y se trata ni más ni menos que el SimSync es el antiguo Sims Multiplayer, el multijugador Que ahora pues le han cambiado el nombre Sí que es verdad que creo que este mod se publicó a finales de 2019 Pero bueno, ahora pues le han hecho un update y os lo traigo ¿Qué podemos hacer con este mod? Pues muy fácil, tal y como su nombre de multijugador indicaba Y ahora pues el SimSync de sincronizar nos puede sugerir Podemos jugar a los Sims con amigos Es decir, un amigo en su casa con su ordenador Y yo en mi casa con mi ordenador jugando a los Sims 4 Podemos jugar juntos en la misma casa ¿Es así de simple? Sí y no Es decir, a los que nos gusta mucho usar los mods Sí que es verdad que no podremos usar los mods A no ser que las dos personas tengamos los mismos mods Aquí nos indica que sí que es compatible con bastantes mods Aunque tiene problemas con alguno Como puede ser de Wicked Pero los más principales como son el MC Command Center Slides of Life Todos esos sí que son compatibles Funciona aunque tengas Mac y tu compañero o tu amigo tenga PC O sea, funciona perfectamente, no hay problema Y vamos a ver un poquito cuestiones adicionales que nos indican ¿Es gratuito? Es completamente gratuito ¿Cuántas personas pueden jugar a la vez? Pues como el juego de los Sims 4 en principio solo permite a un máximo de 8 miembros en la unidad familiar Dicen que lo mejor sería y lo más recomendado solo 8 personas jugando a la vez Y obviamente pues esto le va a pesar bastante al juego Entonces bueno, no lo sé Yo he visto la prueba con 2 O sea, con 2 personas jugando a la vez Y va perfectamente Cada uno maneja su Sim Y hacen lo que les place un poco en la casa ¿Tengo que transferir las partidas guardadas y los mods? Nos dice que sí y que no Que sí hay que transferir los mods Es decir, si las dos personas tienen mods diferentes Puede que no funcione Y desde luego no podréis usar los mods en el juego Solo podréis usar los mods que tengáis las dos personas Y no, no hace falta compartir las partidas guardadas Se supone que cuando le das a guardar como Porque no se puede dar a guardar sin más Hay que guardar como la partida Y sobre escribir la que tengas Si es que ya has jugado más veces Se guarda en cada origin de cada persona que haya jugado Aquí nos indica pues eso Que si quieres jugar con mods Lo ideal sería tener una carpeta Con los mods que tengáis Todas las personas que queréis jugar También nos indica que Todas las personas que quieran jugar Tienen que tener su propio pack No puedes compartir el juego Aquí en este apartado Nos dice que no se instala tan sencillo como un mod normal Pues es lógico, ¿no? Porque al final nos está dando unas cualidades Unas características del juego bastante diferentes Y nos deja el enlace para descargarlo Y la página para saber cómo instalarlo ¿Podemos crear casas y construir? En principio no Nos dice que lo mejor es que compremos una casa Que ya esté hecha, amueblada Y que jugamos ahí Y en esta casa pues eso Lo que os he comentado Cada persona tendría control sobre el sim Que ellos elijan Y ya está O sea, es como dos juegos separados Pero en la misma casa conviviendo También nos indica que no se puede Tener a dos jugadores jugando a la vez Y viviendo en dos casas diferentes Nos dice que el modo construir Ahora mismo está en fase experimental En todo este momento Pues que no funciona muy bien O como a ellos les gustaría Además, sobre el CAS Nos indica que Si uno de nuestros sims De las personas que están jugando Cuando se va al CAS El otro jugador se quedará en pausa Así que por si Os quedáis en pausa Pues ya sabéis por qué es Viajar con los sims Funciona perfectamente Tú estás con tu sim Y dices Oye, que me voy de viaje Le dices a tu amigo ¿Te quieres venir conmigo? Sí, no Y os vais Y aquí nos dice que para guardar Que le demos a guardar como Y sobre escribir la partida Que teníais empezada De esa partida Y si no, pues guardarla por primera vez Aquí en este link de instalación Hay un vídeo que os explica En cuatro cortos minutos Cómo instalarlo También tenéis aquí Todo lo que necesitáis Así que nada Yo suelo deciros Que me parece muy interesante Pero que realmente A mí me gusta jugar Un poco cuando quiero Y como quiero a los sims Entonces sí que En el review que vi De un chico que jugaba Me parece que es interesante Que pues si tienes un amigo Al que le gustan mucho los sims Puedes compartir Esa afición Pero realmente No hay No es un juego de misiones Que conseguir Entonces No sé Creo que no está mal Pero vaya Tampoco es una locura Lo de jugar a la vez Con un amigo a los sims O igual Está fenomenal Si consigo contactar Con algún amigo Que quiera jugar Que lo intentaré Os haré una review Más en profundidad Y si no Siempre podéis probarlo Vosotros mismos Y la sorpresa Que os quería comentar Es que Kawaii Stacy Ha anunciado Que va a lanzar Un mod Que se llama Animal Crossing Challenge Porque Considera que hay muchas personas Pues que en esta cuarentena Por los tiempos Que estamos viviendo Les gustaría jugar A Animal Crossing Pero por Porque no hay Stock en el momento De consolas Pues no pueden hacerlo Así que Aquí nos comenta Un poquito En su web Que os la dejo En la descripción Al igual que Todo lo del mod Que hemos comentado Nos comenta Que ha hecho Varias funciones añadidas Para sentir Lo que sentiríamos Jugando Animal Crossing Así que Estoy emocionadísima Porque yo Si que es verdad Que ahora no juego Animal Crossing Pero jugué Cuando era Super pequeña Con la Nintendo DS Y me va a encantar Probarlo Fecha No se sabe Fecha todavía Así que ya Cuando haya fecha Subiré un vídeo Explicándolo todo Y a ver Si puedo hacer También una review Por lo tanto Os animo A que os suscribáis Al canal Para no perderos El vídeo Cuando salga Ni ninguno De mis otros vídeos De series De información De los Sims Y de mods Y contenido personalizado Muchísimas gracias Por ver este vídeo Y nos vemos En el próximo Hasta luego